pues empezamos un vídeo más en aventuras con marlen y vamos a tener algo el día de hoy para lucita por ahí dicen de que este no 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 son gusanos a un lugar que vamos no porque por ahí dicen de que le viene el hombre bien boludo no se raje no se raje que es algo bueno algo bueno lupe gusana con la sopa por favor este nosotros estamos metidos amigos míos el canal más metiche de el salvador como cuando hay pizza y de peperónica no vaya pues entonces dicen que por ahí dicen que le vamos le vamos a cuidado cuidado no se vaya a pasar llevando a los gusanos que están ahí le lleve el esposo tras lagartona vamos allá por ahí está la suegra a la suegra suegra a suegra vamos 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 que romántico gusanos gusanos corta esto en el buche no pero es que si hay si llevo uno en el buche llevo uno la envidia y la carcome la envidia y la carcome este vamos a ver qué onda con este relajo porque yo no sé uy ya lo vamos a malmorir aquí llevo para las patas vamos a ver qué con qué nos salen esta gente vamos a ver con qué nos salen vamos a ver con qué nos salen ya llegamos hasta su casa vaya la bolsada de gusanos la bolsada de gusanos gracias este vamos a ver no hombre las culebras espere 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 no hombre no le tiren eso no le tiren eso no le tiren eso ok ok esperen embolenla primero pues embolenla no 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 embolenla sampenle un tequilazo vaya sueltenla 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 ah 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 pues dale pues toque por todas a ver qué es lo que hay vaya sueltenla yessica le traemos el que tiene la repasta uno dos tres y los gusanos solo cara rara vio va 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 esta su sorpresa mire esa es una sorpresa mire si quiere lo quebramos ya esa es una sorpresa este regalo viene de parte de mi amiga Leila dijo que quería sorprenderla con ese regalo dijo ya espera que le guste dijo doña me quedo boba la verdad me quedo boba muchísimas gracias que yo jamás esperaba algo así tan bonito no la esperaba nada gracias ahí no pero si no lo que yo te lo llevamos nosotros si es que misión cumplida mi amiga ya pues ya está el regalo de Lucita pues yo creo que la hizo ser feliz porque bueno creo que no ella venía asustada con el regalo de Lucita y sabe quien es la participante de todo esto? allá va mi doña Mirna mire ese viene 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 aquí por la compra de regalos yo cuarte que le pareció no con sólo la con sólo la 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 morena no es que el día de la camioneta aquí le gustó que le pareció yo jamás esperaba algo tan tan lindo como entonces si le hicieron feliz con eso muy 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 feliz ni edwin se encargaba de pero este no este vaya a mirar mire qué bonito que hay gente que vea que sí que hay aquella gente que mire y leila se esperaba eso usted o no se lo esperaba hay a pampar las patucas mire no porque no rezo con mi que anda buscando ahí con mi que anda buscando ahí y que le guste tener los trajes ordenados lo tiene que quedar abierto también porque trae un zumo siempre tal vez se mete un chucho o un gato a dormir ahí y se le guie de más va esto es para mí un sillón un sillón dato curioso muy rápido lo hicieron la viaje entretenido un poquito más le hemos llegado a un tour allá por naranjo y ahora y ahora está bien que de la marlene y vos le dijo te va a ir un metro a descansar y yo porque le dije yo por qué le dije yo por qué le dije yo de ahí le empezaron a asustar porque ella necesita un trabajo yo acuerde es un susto que vale la pena un susto que vale la pena ah no hombre ese es un susto que da gusto mire pues sí pero que un asustarse de por gusto así no tiene ganancias así de que doña leila también gracias ahí quiere parte de nosotros agradeciéndole también porque quería un saludo de todo el combo porque ella no se pierde ningún video de todo y te lo va entonces un saludo saludo para Leila un saludo para Leila, 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 Leila Leila, Leila, Leila Leila, así hay una canción que hizo así a Leila, vea como que hay que inventarla lo que no existe se inventa hay de que vamos a ver el sopón porque no nos vamos a hartar esa sopa muy dura no la sopa no está dura la carne está dura está dura ajá de veras si hay limones hay allá para el sopón va zipote venga se falta todavía la misión vámonos bien solo vengase ya van huyendo podemos entrar vamos a entrar aquí entonces vamos a entrar a la casa de luciérnaga va que estamos en la casa de luciérnaga ajá se hizo la luz y todavía no se mira esta hipota que hay chocobananos mangoneadas algo ahí no nada de la fiesta de ayer va usted vale con cuidado cuidado no se vayan a golpear despacio va ahí la llevan cuidado aquí es la marca 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 vale 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 dale ahí sí hay cuando venga su amado esposo hay que le ayude va y las tazas ya vienen ahí para que las empiecen a acomodar en el cabecero que paso? también mandaron una bicicleta completo mi precibe, ya tengo bicicleta nueva de quien es eso? de los niños de la región ay que lindo ese es mi Ringo hola mi Ringo hoy se le va a morir a la luz porque ya lo enfocaste si se mueren a ver como que es tu cumpleaños llevió la mesa de vidrio llevió la mesa de vidrio a tu casa y peguele para abajo cuando quiera brindar estas mesas son peligrosas así como aquellas que brindan con las cubetas vamos pues Ricky vamos a ver que vas a vamos a ver que anda con el sopon vamos a ver si hay o no hay sopon todavía vaya pues Ricky vámonos ya para el cantón que bonito así no es paja pero esta mujer aquí tiene un patio tan bien bonito si bien bonito el corredor esta bonito los hilos también los tiene bien templaditos si si ah es bomba los hilos no es que sabe que con mi hijo mire y los hilos si los tiene bien templaditos como es eso con mi voz como sabes eso le digo yo no lo de alambre aquella no era tu bicicleta esa era la bicicleta va no de verdad esta la lucita tiene bonita que para un gran espacio para armar mire dentro si aquí aquí pero para en esta fecha pues sería poquito falto que vamos a armar el relajo aquí con el cipote si en porcho cobro ya tu sabes no no la pregunta es a donde a donde quiere que hagamos la primicia en aventura o en chiflado a ver a ver ya la dieron encambriando vámonos 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 ahí traigan un payaso de categoría entonces vámonos vámonos este cumpleaños no va a servir que bonito es lo bonito que chulada es lo precioso y hoy tenemos un día hermoso después de la sorpresa que le dieron a no te dije pues mira ve así quisiera hacer en aquellos charcos mira porque ahí así está feito el charco este que bonito es lo bonito la protagonista de la novela esta es la protagonista de la novela el día de hoy como dijeron que era en chambeando ah en chambeando va a ser bien está bueno ya claro que pero están invitados ustedes también está bueno pero es que yo voy si es en aventura así si voy yo ah que la patrona allí dijo que lo iba a hacer en chambeando bueno ahí yo no sé a donde ustedes quieran yo lo que quiero que celebre celebre un rancho en la casa haga una ramada que rancho vamos a hacer ahí bueno van a hacer las gruesas ustedes están invitados dice la Lucy pero para que vayan a armar rancho nosotros vamos a emocionar no porque a los que invitan les voy a tragar va camarada es de que yo soy invitado de tragar así de que a mi no me vende con cosas te traga el mar y nunca te tires para atrás de regreso no así el mismo día la tira el mismo día va el mismo día no quiero esto me voy a empachar va a decir el mar jajaja va yunco este bicho bueno pues aquí estamos con Doña Gina no vaya pues entonces que onda ahí con los escritos ya casi está miren ve esto va a quedar que dios guardia amarrate el bloomer dijo aquel que este sopon de red que se ha fabricado la patrona el día de hoy esta como es comi uvita gracias patrona por deleitarnos con este rico sopon de nalga por ahí me estaban no no te re no te re es de nalga pero de nalga de vaca me estaban comentando por ahí que ya me robaste un cumpleaños para la gruesa eso a mi no me gusta eso a mi no me gusta eso a mi no me gusta yo voy a patrocinar lo que es el pastel y el vistuario de los dos niños si usted participa y si este porque no hacemos el relajo en aventura por favor hagámoslo en chiflado le vamos a le vamos a y usted le compra lo que es la piñata y juguete vale 100 el show 100 si quieren y de todas maneras aquí le vamos a vestir una que tía boba y la otra de payas vaya la tía boba es la morena de luz no la morena no es la tía boba la morena no es la tía boba y no la tía boba es la tía boba nos vemos mejor cuando ya estemos armando el sopon en otro video aquí en aventuras con marleni no habia lo que la morena